¿Qué es el incendio de la vivienda? Es una búsqueda primaria con el fin de hallar personas al interior. Efectivamente, dentro de esa búsqueda localizamos una niña con vida, lastimosamente muy triste. Lamentamos tener que comunicar que fallecen cuatro personas adultas en el sitio. La niña fue una niña de cuatro años llevada con signos vitales hacia un centro asistencial. En este momento está bajo atención médica. Y ya en este momento estamos acá con la Policía Nacional, la Unidad de Criminalística, para hacer el levantamiento de los cuerpos. ¿Hasta el momento se sabe si los miembros, los fallecidos son miembros de una misma familia? Son miembros de una misma familia. Inclusive la casa es una casa de dos niveles. En el segundo nivel viven también familiares de las personas fallecidas en el primer piso. Bueno, había también, además de las cinco personas, tenían una mascota, un perrito, que también logra ser rescatado ya con problemas respiratorios. Y también se le logra salvar la vida al animal. ¿La persona fallecida por asfixias o quemada? Eso hace parte de la investigación. En este momento estamos en las labores de investigación del incendio en compañía con personal de fiscalía criminalística. Entonces, es a por determinar causas de crecimiento. Por confirmar, ¿la dirección de la residencia es la carrera 41? Carrera 41, 1668. Luego, de primer nivel. Muchas gracias, Tema.